Y a la par de la investigación en curso, la Fiscalía General de Justicia solicitó la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de él o los responsables de la muerte de Joana Abigail Igués y cuyo crimen fue cometido, como ya le explicábamos, en su domicilio en Santa Catarina. Mediante un comunicado se informó que tras lo ocurrido el pasado miércoles, exhortaron a la ciudadanía o a la comunidad a revelar cualquier dato con relación a este hecho violento a través de las redes sociales, oficiales o por el sistema de videodenuncia. que en la página www.fiscalianl.gov.mx